137 aviones de Saddam Hussein que Irán confiscó Iraníes escoltan aviones rusos en Siria Irán cuenta con aviones F-14 de Estados Unidos pero modernizados con la última tecnología que adquirió en su momento el Shah Reza Paderi El Emirato Islámico vende esclavos a través de oficinas en Turquía Rusia apoya a kurdos que combaten a ley, pero estos son ayudados por Turquía Irán podría enviar aviones para luchar contra el terrorismo en Siria Según algunas publicaciones árabes, Irán podría enviar aviones a Siria para participar en los ataques contra él y otros grupos terroristas Los aviones iraníes serían dos escuadrones de Su-22 y Su-24, un total de 16 a 30 aviones que podrían ser desplegados en la nueva base aérea de OMS, donde ya están situados helicópteros y lo estarán próximamente aviones rusos Algunos de estos aviones iraníes podrían ser parte de la fuerza de 137 aviones de la Fuerza Aérea de Saddam Hussein que se refugiaron en Irán tras el estallido de la Primera Guerra del Golfo en 1991 Irán considera que estos aviones son parte de la compensación por la agresión del régimen de Saddam Irán habría tomado la decisión de enviar aviones a Siria, según las fuentes, tras el inicio de los ataques de algunos países occidentales en Siria y sería un mensaje de que Irán va a continuar comprometido a fondo en la defensa de Siria y el Estado Sirio frente al terrorismo o a cualquier intento de desestabilización directa del país árabe por parte de Estados Unidos y sus aliados Los aviones iraníes podrían apoyar los ataques del ejército sirio en Alepo, donde las tropas sirias están avanzando frente a los grupos terroristas y cooperar en la próxima ofensiva dirigida a liberar Palmira de los militantes de ley Por su parte, el sitio italiano de aviacionista ha mostrado fotos que mostrarían a aviones iraníes volando en Siria hace unos días irando escolta de bombarderos rusos El sitio afirma que aviones F-14 y MiG-29 iraníes sobrevolaron el espacio aéreo sirio hace unos días escortando a bombarderos estratégicos rusos T-160 y T-95 Los F-14 iraníes, que fueron vendidos a Irán en la época del Shah por parte de Estados Unidos han sufrido numerosas modernizaciones y disponen ahora de la última tecnología en sistemas de navegación y armamento El sitio israelí de Pka señala que Israel teme que los aviones iraníes que vuelen cerca de la frontera del Golán puedan recopilar datos de inteligencia sobre las defensas antiaéreas israelíes Almanar, el ley vende esclavos a través de sus oficinas de enlace en Turquía El canal de televisión alemán Arda ha producido un documental sobre el tráfico de esclavos realizado por el grupo terrorista EI a través de sus oficinas de enlace en Turquía Esta historia ha sido recogida por varios medios internacionales, incluyendo algunos de Turquía Dos reporteros del canal alemán filmaron como una familia yacidi de Irak compró a sus parientes para rescatarlos de las manos de ley La familia contactó con una oficina de enlace de ley en Turquía a través de un hombre kurdo llamado Abu Mital que trabaja como intermediario para ley, con el fin de comprar a una madre, sus tres hijos y un niño de 11 años y llevarles de nuevo con sus parientes En el vídeo, Mital es visto contactando con militantes de ley por internet, negociando con ellos y fijando un precio para la venta de la mujer y los niños Mital viaja luego a la provincia turca de Gaziantep, donde recibió información, a través de WhatsApp, sobre el nombre de la persona a la que tenía que dar el dinero y la dirección de la oficina de enlace de ley Durante su visita a la oficina de Gaziantep, Mital fue secretamente filmado La oficina solo empleaba a Sirios y poseía varias máquinas para contar dinero El ley pidió 20.000 dólares por la mujer y 15.000 dólares por cada niño La filmación muestra como Mital entregó a los Sirios de la oficina un dinero que luego es contado utilizando las mencionadas máquinas Tras pagar el dinero, Mital se dirigió a un hotel en Siria donde esperó otro mensaje de WhatsApp Este le comunica que alguien va a contactar con él para entregarle a la mujer y los tres niños Los miembros de la familia Yaciri rompen a llorar cuando encuentran finalmente a sus parientes en Siria En declaraciones a Al, Mital dijo que el dinero que el ley gana procedente de la venta de esclavos es pagado en sus oficinas de enlace en Turquía Él entregó más de 2,5 millones de dólares a ley el pasado año a cambio de 250 mujeres y niños yaciríes que fueron comprados por sus familias El ley pone números a las mujeres y niños esclavos y luego coloca sus fotos en internet para su venta El pasado año, AR denunció ya que el ley poseía una oficina de enlace en el distrito de Fatih, en Estambul El gobierno de Recep Tayyip Erdogan no ha hecho nada aparentemente para cerrar tales oficinas de ley o detener esta venta de esclavos en su territorio Almanar, Rusia ayuda a kurdos que luchan contra terroristas apoyados por Turquía Aviones rusos han lanzado en paracaídas 5 toneladas de armas y municiones a los comités de coordinación local Y milicias kurdas en la vecindad de Sheikh Masud, en Alepo, al norte de Siria Los comités señalaron que el proceso se inició a las 3 de la mañana del martes Los combatientes kurdos han estado combatiendo a varios grupos terroristas como el Frente al-Nusra, Arar al-Sham, el ejército sirio libre y otros en la ciudad de Alepo y otras partes de la provincia Los comités han acusado a Turquía de apoyar al Frente al-Nusra y otros grupos similares con el fin de implementar su sueño de crear una zona colchón en el norte de Siria Que sirva como refugio y santuario para estos terroristas Al mismo tiempo, la aviación rusa ha llevado a cabo una decena de ataques aéreos contra posiciones del Frente al-Nusra y Arar al-Sham Incluyendo por primera vez algunas que se encuentran en Sheikh Masud Según AFP, que toma siempre como fuente al Observatorio Sirio por Derechos Humanos, con sede en Londres, decenas de terroristas murieron en los combates contra los comités kurdos en Alepo Según el OST, 15 terroristas del Frente al-Nusra, la rama siria de Al-Qaeda, murieron solo el domingo en los enfrentamientos ocurridos en Alepo Las fuerzas kurdas han acusado a Turquía de apoyar al Frente al-Nusra militar y financieramente Turquía ha indicado en varias ocasiones que no permitirá el establecimiento de una región autónoma kurda en su frontera Y ha advertido a Estados Unidos en contra de cualquier apoyo a los kurdos El apoyo ruso a los comités populares en Alepo y a otras fuerzas kurdas en Siria, como las unidades de protección del pueblo kurdo Ibn Irritarán ciertamente a Turquía, que ha estado luchando contra estas fuerzas por medio de los grupos terroristas a los que patrocina Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, señaló el jueves durante un encuentro con su homólogo serbio, Ivica Gafik En Belgrado que las fuerzas kurdas podrían servir para cerrar la frontera entre Siria y Turquía Lo cual es una prioridad para impedir el flujo de terroristas y armas y el tráfico de petróleo Él dijo que Rusia no se opone a que las fuerzas especiales de Estados Unidos participen en el cierre de la frontera Pero añadió que este proceso debe de estar coordinado por Damasco Washington afirma que sus tropas pueden ser usadas en Siria Pero yo estoy convencido de que esto solo puede tener lugar con el consentimiento del gobierno sirio Subrayó Lavrov